Serpenteando Diamantes va a venir Diamantitos va a brillar Diamantitos va a traer De colores va a mover Y chinkirin kirin bi Y chinkirin kirin bi Yakumama va a venir A mi yunga va a llegar Serpenteando Va a bajar de los sapos Va a venir Y chinkirin kirin bi Y chinkirin kirin bi Yakumama chiringi Y chinkirin kirin bi Y chinkirin kirin bi Dadakiri kirin bi Yakumama va a venir De mis sapos va a bajar Va a bajar va a venir En las cumbres va a llenir En las cumbres va a bajar Serpenteando va a llegar Va pasando va a llegar A mi yunga va a venir Y chinkirin kirin bi Y chinkirin kirin bi Dadakiri kirin bi Tadakiri, kiri, guanamito, 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 guanamito. Tadakiri, kiri, guanamito, 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 Serventeando, pausa, sentireza, sentireza. A la yunga va a llegar, a la yunga va a llegar, serpenteando va a mover. A tu mayo, a tu sí, a tu mayo va a llegar, te van y nos llevará, esas luces va a traer. Linda, linda Yakuma, linda, linda Yakuma, serpenteando va a mover, diamantitos va a traer, diamantitos voy a ver, de colores voy a ver, y a las sombras voy a quitar, diamantitos voy a traer. De colores voy a ver, y a las sombras voy a quitar, y a las sombras voy a limpiar. Y chingirinkirinbi, y chingirinbirinbi, nada kirinchirinbi, nada kirinchirinbi, Oh, guanami, guanami, oh, guanami, guanami, y chingirinkirinqui, y chingirinqui, rinqui, y kibirinchiringi. Oh, guanami, guanami, va a creciendo, va a crecer. Oh, guanami, guanami, va a creciendo, va a crecer. Va creciendo, va a crecer Mi chungana va a cantar Mi chungana va a cantar Va moviendo, va a traer Con mis artes va a cantar Linda, linda va a venir Va brillando, va a brillar Su sonido va a cantar Din, 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 din Va moviendo, va a traer Y a las luces va a llamar En la noche va a traer Y a las luces va a llamar En la noche va a traer Arcoiris va a poner Arcoiris va a poner Y a kumama va a traer Lindo, lindo va a mover Por mi chungana va a cantar Voy chacando va a sacar Y a la noche va a tener Y a la noche va a sacar Y a las sombras va a limpiar Y na linda va a venir Ta da kirin kirin ki Y chinkirin kirin bi Oh, wanami, wanami Chunganita vananga Y chinkirin kirin bi Y chinkirin kirin bi Oh, wanami, wanami Oh, wanami, wanami M ¡Gracias por ver el video!